El pícnic de un millón de años He tenido un sueño extraño, padre Tú y yo éramos sombra Recuerdo de torres y navíos De velas de sol y plata Ámbar enquistado al fondo de las aguas Porque, padre, en mi sueño Tú y yo éramos un lago Otro niño y otro padre De todas formas imposibles Se asomaron a mirarnos No sé yo si nos vieron Fue un sueño tan extraño, padre ¿Lo sabes? Si no éramos nosotros No comprendo por qué Se supieron marcianos